Aquí en Antioquia hay noticias de un accidente, Sebastián Palacio. A esta hora es noticia el grave accidente que se registró en horas de la mañana en la comuna nororiental de la ciudad de Medellín, muy cerca al sector de Enciso. De acuerdo con las autoridades, un camión de estacas chocó con un bus de transporte público en el que se movilizaban 10 pasajeros. Las 10 personas resultaron lesionadas, 5 de ellas de gravedad y remitidas de urgencia a un centro asistencial. De acuerdo con las autoridades, son 182 personas las que han perdido la vida en lo corrido del año en las vías de la ciudad de Medellín. Muchas de estas situaciones se presentan por imprudencias.